5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 3, 2 6, 7, 8 4, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 1, 2, 1 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 1 Sí, venga rápido, tres minutos. Elina, que da tiempo, venga rápido, di cuántas tienen que poner. Lina, que da tiempo, venga rápido, di cuántas tienen que poner. 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 Venga rápido. Venga rápido. Venga rápido, di cuántas tienen que poner. 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 ¡Gracias!